Estamos ahora en este mes dejando de cobrarse la tasa de patrullas bonaerenses a través de la boleta de la usina. No es que se elimina la tasa, sino su forma de cobro de esa manera que garantiza una alta tasa de percepción. Así que calculamos que ese ingreso, que es de 10 pesos por medidor, y que se distribuye entre unas 10 instituciones, entre las que está la biblioteca de Quequén o la cooperadora del hospital municipal o el CAN, va a caer a la mitad seguramente su recaudación, lo que va a determinar un grave impacto en las ya complicadas finanzas de todas estas instituciones de bien público. ¿La caída es porque la municipalidad será la encargada de facturarlo? Sí, la tasa es municipal y la que la recauda es la municipalidad, por supuesto, pero como una manera práctica para agilizar el cobro y garantizar una mayor tasa de recaudación, se había hace años incorporado su cobro en la boleta de la usina. Por supuesto que como la tasa de recaudación de tasas municipales, valga la redundancia, es menor que la del pago de la luz, se va a caer la recaudación de ese ingreso que tenemos de estas instituciones. ¿Ante esta coyuntura tienen algo previsto? Y nosotros hace rato que venimos preparándonos para esto, que ya fue anunciado hace como un año, año, así que hemos reducido los ya reducidísimos costos operativos de la institución, lo que pasa es que la mayoría del presupuesto, en un 90% quizás, es destinado a sueldos y aportes y servicios, así que no hay mucho que achicar en eso. Siempre estamos en campaña de socios, con el Consejo Deliberante y el Ejecutivo hemos logrado la creación de un fondo de sostenimiento de las 4 bibliotecas populares del distrito que se financia con un porcentaje que va de entre el 10 al 20% del canon de las nuevas concesiones, pero bueno, eso no reemplaza el importe de la tasa y todavía no se ha liquidado nunca, así que no, no, la verdad que va a ser complicado. Pero bueno, nosotros seguimos trabajando como si no ocurriera porque siempre tenemos proyectos y contamos con la colaboración de la comunidad que tiene a esta institución como una institución emblemática de la ciudad, así que no, no, es que tenemos miedo de que esto vaya a generar un perjuicio fulminante.